El 31 de enero, Miguel Ángel Osorio Chong, coordinador de los senadores del PRI, acusó al dirigente de su partido, Alejandro Moreno, de reventar la reunión plenaria al llegar sin invitación. Esto generó un distanciamiento aún mayor entre los dos PRIistas y entre sus grupos. Tras este nuevo desencuentro, Alejandro Moreno invitó a Osorio Chong a una reunión de trabajo, pero Osorio Chong me dijo la semana pasada que acudiría siempre y cuando hubiera una reunión privada con el dirigente nacional. Una reunión que sí, que se va a dar mañana por la tarde. Ya dividió la reunión que yo le pedí y va a ser una bilateral y después con todo el grupo parlamentario. Me parece correctísimo. ¿Qué va a tratar ahí con Alejandro Moreno? Porque también me dijo que estaba detrás de la intentona de expulsión del partido. De mi parte, voy con todo el ánimo de buscar cómo se trabaja de mejor manera PRI, Senado de la República. Si él quiere sacar otros temas, no voy a eso. Y en momentos tan complejos de competencia política, creo que alguien tiene que ponerle mesura en su actuar. Y si yo soy una parte, la debe hacer. Bueno, vamos a ver qué pasa mañana.